Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mi vida comenzó en el 9-2 A mi mamá un doctor cáncer le diagnóstico El mismo que se equivocó porque ese cáncer era yo Ayer mi mamá me dijo, hijo, tú no eres el mismo que nació Dime qué te pasó, la fe se te perdió Quería ser rapero, ahora tiene una glow ¿Cómo crees si dio mis alas y ya me las cortó? A mis 15 años Torres Sabana me adoptó Mataron a Gaya, pero el sueño no murió Mataron a Coco y nadie sabe qué pasó Mami, yo nada más confío en yo Yo no nací en la calle, la calle me conoció El diablo estaba en un traje y me sedució Dinero y fama por mi alma él me ofreció Perdón, a veces me acuesto pensando como un cabrón Cuando me muera voy pa'l cielo, voy pa'l calentón Nos quieren ver en una ola como un animal Porque pa'l gobierno nunca vamos a trabajar Si no hay dinero sabes que vamos a cazar No vamos a chotear, me canse menudiar 7.25 a la hora, eso no es legal Pa' eso compro una libra y empiezo a endecar Yo sé que a ti a la hay, yo las tengo que ayudar Antes que el destino nos empiece a separar No vamos a chotear, no se espere ¡Suscríbete al canal! Mom and Dad was arguing a lot So Mama moved back on the Chalmers in a flat One bedroom apartment And Dad moved back to the other side of 8 Mile on Novara And that's when Daddy went to California with his CD And met Dr. Dre And flew you and Mama out to see me But Daddy had to work You and Mama had to leave me Then you started seeing Daddy on the TV And Mama didn't like it And you and Lainey were too young to understand it Papa was a rolling stone Mama developed a habit And it all happened too fast for either one of us to grab it I'm just sorry you were there and had to witness it First hand cause all I ever wanted to do Was just make you proud Now I'm sitting in this empty house Just reminiscing Looking at your baby pictures It just trips me out To see how much you both have grown It's almost like your sisters now Wow, I guess you pretty much are And Daddy's still here Lainey I'm talking to you too Daddy's still here I like the sound of that chair It's got a ring to it, don't it? Shhh Mama's only gone for the moment No en esta vida hay una Ella bajaría la luna Me bajaría por fortunas Que al final vaya la locura Lo que pa' mí no puedo hacer por ti Por ti yo lo lograré Por encima de las alturas Por ti yo lo lograré Lo lograré Hijo, 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 nunca olvides quién tú eres Mi felicidad no se compra con un Mercedes Te amo como tú va a matar, nene Te veo a ti en sus ojo, eres tu sangre, amigos, ¿quiénes? El que piensa tener amigos, enemigos, tienes Solo son leal hasta que ya no les conviene Previene, previene que si la 3D y todo va a ser que frenen De la glopeta del piloto, vendí la FN Te lo prometo que yo no me voy a dejar matar No llores, te lo juro, no te quiero hacer llorar Tampoco quiero que tú me veas en la federal No quiero vender droga, estoy tratando de rapear Hasta el día en que me muera no voy a descansar 24 horas, día y noche voy a josear Yo solo quiero los millones que me voy a quemar Un día pronto tú no vas a tener que trabajar O el carajo del que dijo que no me iba a firmar Estaba en casa de Riro la semana pasada Estaba con Fresh Montana en vez de estar vendiendo crack Si te quieren matar, ¿qué tú vas a hacer? Yo voy a guerrear Si muero ojo en mi hijo crecerá y te va a cuidar Yo sé que hay cosas que el dinero no puede comprar No puedo comprar un pasaje pa' irse a no llegar Si salgo en el endime me tienen que capturar Ya watch, little baby, don't you cry Everything's gonna be alright Skipping that up for the buck, little lady I told ya, daddy said I'll hold ya to the night I know mommy's not here right now and we don't know why We feel how we feel inside It may seem a little crazy, pretty baby But I promise, mama's gonna be alright And if you ask me too, daddy's gonna buy you a mockingbird I'm looking through the world I'ma buy a diamond ring for you, I'ma sing for you I'll do anything for you to see you smile And if that mockingbird don't sing and that ring don't shine I'ma break that party's neck I go back to the jeweler who sold it to ya And they can meet every carrot, go fuck with that Ha ha